Y los grandes daños en la piel se generan antes de los 18 años. Por estos días, cuando se intensifican los rayos ultravioleta, hay una serie de recomendaciones para proteger a los niños y a los adolescentes. Atención. Para cuidar a los niños de piel morena, basta con un factor de protección 25 y superior a 30 para los niños de test blanca. Las enfermedades pigmentarias suelen aumentar en épocas de vacaciones cuando hay más exposición al sol. Los niños menores de seis meses no deben utilizar protector solar y entre los seis meses y los dos años debemos utilizar protector solar solamente cuando los vamos a exponer al sol. Pero a partir de los dos años debemos utilizar un protector solar diariamente, porque actualmente sabemos que el 80% del daño solar está causado antes de los 18 años. Para los niños también se recomiendan pantallas físicas y filtros minerales, pero hay medidas que no deben pasar desapercibidas. Utilizar gorros, sombreros de ala ancha, gafas con protección ultravioleta e incluso existe ropa que tiene factor de protección solar. Y si no tenemos esta ropa, ojalá utilizar fibras que sean de algodón y de color negro o color oscuro, porque esto nos va a proteger más del sol. Por estas fechas también es común que aparezcan manchas moradas denominadas fitofotodermatosis. Estas se generan por la exposición al sol en zonas donde hay lociones o limón. En caso de detenerlas, inmediatamente lavarnos las manos, utilizar protector solar cada dos horas y consultar con tu dermatólogo, porque debemos utilizar esteroides tópicos y cremas despigmentantes para lograr que estas manchas no se vuelvan permanentes. Entre el 50 y el 70% de los casos de cáncer de piel se producen por sobre...